Un aplauso para mi amigo Leo Río, mojarita la vez en la banda Lechuga. Dale que estamos vivos. Quiero presentar a mi compañero co-conductor, él es el Macho Toscani. Gracias Lechuga, gracias a los pibes. Vamos la banda, siempre presente los pibes. Sin miedo, lado ese, hoy los agüeros en el streaming de Lechuga, papá. Los agüeros, queridos, queridos. ¡Bravo! ¡Está bueno, queridos! Tremendo. Legendarios. Legendarios el programa de hoy. ¡Los agüeros! Muchas gracias. Tremendo, loco. Hoy no quiso hablar con nadie, ni no de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar. Hoy no quiso hablar con nadie, ni no de la calle mal. Hoy no quiso hablar con nadie, ni no de la calle mal. Hoy no quiso hablar con nadie, ni no de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar. Hoy no quiso hablar con nadie, nadie la pasó a buscar. Hueco hablar con nadie, ni no de la calle mal, ni no de la calle mal. Hoy no se quiere, ni no de la calle mal. Hoy no que sea solo en la calle mal. Hoy no me surv bons intensочки. vehicles bill. Nadie más que ella va a saber jurar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla, que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va, se va En vivo, en vivo, en vivo Los abuelos en el trimisita, rompete el trimisita, vale Y sumate al libro Pumbia Santa Pesina, mi amor Siempre en vivo Si lo conoce, lo canta con nosotros A compartir la gente en vivo, dale A compartir, dale, me gusta, vamos, vamos, vamos Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir intentando vivir esta vida Cuando, cuando me cuesta vivir sin ti Cuando, cuando me cuesta amar otra vez Cuando intento amar, apareces tú De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro no estar tú Vuelve, te lo pido Vuelve, te lo pido Por favor Que te espera a ti mi corazón Vuelve, te lo pido Por favor Que te espera a ti mi corazón Por eso Los abuelos, papá, dale Así Dale, Leo, dale En vivo, en vivo en el trimisita No sé, abuelo, dale Vamos la gente de YouTube a compartir Dale, me gusta, vamos, vamos todo el país Dale, lechuga, dale Como dice Hoy un amigo me encontró De aquella vez que te encontró Que preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Como me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Vamos Argentina, arriba Algo de mí Algo de mí Algo de mí Quedó en tu corazón Algo de mí Algo de mí Algo de mí Quedó en tu corazón Sé que eso es así ¡Eh! ¡Un aplauso, los aplausos! ¡Pará, pará, brú! ¿Dónde están los aplausos? Bien, bien Gracias por... ¡Un aplauso por los agüeros esta noche! ¡Le metemos 100 temas en un minuto!